El sargazo es una especie de alga que está llegando de manera masiva al Caribe Mexicano. Esto se ha convertido de algo natural, algo que siempre ha pasado, a un fenómeno extraordinario que ha afectado muchísimo la actividad turística en Quintana Roo. Es tanta, tanta la llegada de esta alga que se están implementando brigadas permanentes de limpieza. Hay una opción que es pasar maquinaria pesada, pero la mejor opción es hacerlo a mano. El problema es que es una actividad agotadora. También otro problema de las maquinarias, por ejemplo, es que causan erosión de playas y algunos nidos de tortuga también se ven afectados. El beneficio principal de recolectar el sargazo a mano es que la arena que está incrustada en el sargazo regresa a las playas y así evita que la playa desaparezca como tal. La naturaleza algo nos está cobrando, algo que hemos hecho mal. Dicen que Dios perdona siempre al hombre a veces y la naturaleza nunca. Nosotros hemos creado el proyecto de Conéctate justamente por eso, porque no podemos ver hoy un gobierno sin sustentabilidad y un gobierno en donde cuidemos el medio ambiente. No puede ser de otra manera y por eso lanzamos el Conéctate. Y este proyecto es parte de Conéctate, todos contra el sargazo, porque al final si nos tomamos de la mano los resultados pueden ser extraordinarios, estoy segura. Aún hay muchísimo que se tiene que hacer para enfrentar este problema, pero tú como ciudadano puedes hacer muchísimas cosas. Únete a estas regadas de sargazo, únete también a limpiezas de playa que hay muchísimas. Busca información en internet, únete a proyectos como Conéctate y sé parte de este cambio. Además, pregúntate todos los días qué estás haciendo por tu planeta. Soy Josie Zamora y esto fue Econer. Cuídate. Adiós.